El que representa las estrellas 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 Los días pasaré El que representa las estrellas 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 No importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar, llorar Hoy nada más que cumplió Hoy nada más que cumplió Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está marchando atrás No quiero sanar, la herida me da, fuerza para recordar Si cierra quizás, te podría olvidar Te voy a llorar, un año quizás, y luego te vuelvo a recordar Un siglo después, te voy a querer y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión, te voy a querer, no importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, 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 llorar Llorar, 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 llorar y llorar Llorar Aquella vez, te pides ante más mi amor Te juro que, siempre te esperaré Me olvidaré, la luz de tu mirada amor Recuerda que, yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel, me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que, que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo, quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor, dime que me amas como te amo yo Baile de chamaco, baile de chamaco No, 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 no Recuerda que, yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel, me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que, que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo, quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor, dime que me amas como te amo yo Y cuando me tocas la piel, me desvanezco entre tus labios, mi amor Y cuando me tocas la piel, me desvanezco entre tus labios, mi amor Y cuando a tu gragua, me desvanezco entre tus labios, mi amor Y este es el estilo y el sabor Oye, mi carnalito Eri Hernández El Edwin New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos te siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida y famosa La carismática Fabel Que representa el Miss New York Oye nada más que conmigo Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Te amo ¡Chau! Y puedo perderte, y hasta puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte, me falta valor, mi amor, para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver, yo sé que te cuesta, volver a mirarme, otra vez El famoso Dani Morales, en Brooklyn, en la organización La Nueva Era Póngale sabor Música En Brooklyn, María Torres Y si quieres India Música 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 Esperando solo por ese amor Música 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 No sabía como iba a acabar, con las ganas de volver a empezar Música 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 No se compara, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Depos y su grupo, Los Depos Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí ¡Gracias! Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Solo puedes callar esa voz Te ganas tú, este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido un eterno amor? Balam Guerrero, yo te lo dije Esto sí, esto sí es sabor Yo no sé cómo un día Siento el amor que estás ocultando Aunque tú, aunque tú lo niegues Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón No, no me mientas más No, no me mientas más Mi bendición Mi bendición Que acaso no habías prometido un eterno amor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente David Vázquez En Indianápolis Y la nueva era Oye, pero qué sabor En Connecticut El infamoso Johnny Y la nueva era Una vez más El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York Y la nueva era El inalcanzable Aldi Y la nueva era Pungale sabor Y el inalcanzable Aldi 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 El Infamoso Morales, vaya el sabor Y si quieres cumbia Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un exclusivo más de Melvin Sevilla El Terco, hasta Brooklyn Nueva York Música Ponga el sabor Rudy Castillo Y las estrellas del éxito Música Y ahí va para Arturo Ortiz El Príncipe El que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cumbión Quintana Música Y si quieres cumbia Y esto es para que lo baile Yariza e Iván Bruno Música 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 La Princesa María La que representa a las estrellas del éxito Música 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 Baiten de chamaco Música Dime tú Dime tú Música 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 Yo sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir Sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor ¡Cumbia! 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 Tlaxcala, ¡México! En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor De amor y de dolor, que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo, pues admito, cometí el error Un estúpido error, me está matando sin compasión, lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Y solo quiero que tú, solo quiero que tú Y es mi vida, y no elimines mi camino Porque al final de esta historia, tú serás y desmiserás El estilo, progresivo, del grupo, llena En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor De amor y de dolor, que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo, pues admito, cometí el error Un estúpido error, me está matando sin compasión, lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Te hagan todo por verte, a mí me dolió perderte Yo quiero cantar y tu sonrisa imagina Por siempre recordaré tu sonrisa muy fiel Mis manos en tu piel y tus ojitos colombian Mi amor, alumbra mi noche oscura Por siempre recordaré tu sonrisa muy fiel Por siempre recordaré tu sonrisa muy fiel Workstation Oasis Estudio Cumbia Nova Chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere Y esto es para Martín Cuantle Y Omar Alejandro Publicidades Silvestre ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no brillan Las estrellas no brillan Pues no estás aquí Me cuesta sentar amor Que ya no habrá mañana Y que no llames más Adiós los sueños y las promesas Aunque te amo atrás Ya no sale el sol de amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza que un día volverás a vivir Las estrellas ya no brillan, si no estás aquí ¡Uhúva! ¡Suscríbete al canal! ¡Uhúva! 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 ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no brillan Pues no estás aquí Aquí Me cuesta aceptar, amor Que ya no habrá mañana que no llames más Adiós, mis sueños y las promesas Aunque tanto atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí ¡Uhúva! 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 Y este es un tema más Para monstruitos potosinos El parque de Meme Sky Con mucho amor ¡Tormenta! 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 ¡Uhúva! 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 Adiós, mi amor Pronto partirás Solo te deseo Que seas muy feliz Y recuérdate Recuérdate Si quieres regresar No rompes el poder Que yo te esperaré Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma que soleamos Darnos noches de placer Muero de pensar Muero de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Usar tus labios otra vez Música Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma que soleamos Darnos noches de placer Muero de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Usar tus labios otra vez Música Música Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana 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 Ponle sabor Erick Zeppi El infomoso Flippi Y los infomosos del barrio Música Se apareció En mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Música Todos los días Cuidaba de ella Protegándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando vuelo Se marchó Tenía dueño Ay que dolor Música Música Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música Hoy y nada más que cumplión Grupo Chintana Música Gonzalo Jonathan Sevilla El Johnny Ford Música Música Escuchala Steve El Infamoso Rojas Con el grupo Música Música Se apareció En mi ventana La cogí con mucho amor Nuestro abuelo Era urana Me sentí su protector Ya era mía Todos los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando vuelo Se marchó Tenía dueño Ay que dolor Música En Brooklyn New York Lupe Romero Y toda la organización VIP Música Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música Nuevamente El Infamoso día Hasta Aguatepec Pueblo Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Música 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 Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Música Y esta es una exclusiva De Alex Vicente El Infamoso Jordan Los Infamosos del Barrio Y siempre siguiendo la huella Ismailandia Música 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 Y para que le estrene Giovanni Jiménez Sonido Disneylandia En su veinticuatro aniversario Música 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 Y para que la baile Música 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 Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios son mi motivo para sonreír Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita de mi mente nunca vas a salir Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar juntos de la mano Sin tu amor mi vida no tiene sentido Soy feliz junto a ti, quiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí, en las noches en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti, en las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir La ley 7 de Enrique Fortunato Todo lo que sepas que te ibas a ir Cosa, sa, sa, na Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir El Internacional Grupo La Ley Siete 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 De Enrique Sortunato Tú subes las publicidades Gaspel El pantalma de las exclusivas Suena la electrocumbia La Ley Siete La Ley Siete La Ley Siete Y así se baila el Tepetlapa Guerrero ¡Gosalá! 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 Y el saludo se va, para publicidad es moral, es San Andrés Alzomba Y desde Alquimpa, la bella niña de los éxitos, publicidades magiques, y los padrinos de la cumbia Goza, Producciones Armando, Marianito Records, Producciones Luna, Achen Guerrero, Escuchen Sabor El Internacional Grupo, La Ley Siete Y a rayar el piso, con los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia, y publicidades gaster ¡Wow! Goza! 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 ¡Suscríbete! 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 Y este es el estilo y el sabor Gruto Chimpán Y un gran Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma te adoló Y vi en tu mirada esa claridad Y en tu gozo y palabras cienas y en verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardo en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Hoy nada más que cumplió Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz Un gran sabor ¡Gracias! 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 Y llegaste tú Cuando del amor Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma te adoló Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu gozo y palabras cienas y en verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardo en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo? Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti? Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le digo a este corazón? Gracias por ver el video. Sin tu amor, sin tu amor, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así, sin tu amor. 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 Sin tu amor.